Vamos a empezar este webinar. Bienvenidos al webinar del Máster Universitario de Seguridad Industrial. Mi nombre es Beatriz García y soy la directora académica del Máster. En primer lugar, daros las gracias por asistir tanto a los ponentes que nos acompañan hoy como a los futuros alumnos del curso que viene. Y bueno, en este webinar fundamentalmente lo que se va a hacer es presentaros el plan de estudios, así como las asignaturas y luego dar a conocer a alguna representación de los profesores y profesoras del Máster que colaborarán con nosotros el curso que viene. Y luego conocer de primera mano la experiencia de una selección de alumnos de la primera promoción. Como ponentes paso a presentaros Sarancha Espadero, que es ingeniera de procesos de Repsol Química. Carlos Albert, que es consultor de seguridad de procesos de DECRA. Jorge García Serra, que es catedrático del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente y exdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPV. José Miguel Arnal, que es catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear y exdirector del Instituto Universitario de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medio Ambiental de la UPV. Ana Menárquez, que es directora de calidad de AIR, OCA, asistencia e inspección reglamentaria y también representante de ASEIBAL. Teresa Montañés, que es profesora titular de Universidad del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear. Juan Luis Vais, que es CEO y gerente de Integra Ingeniería y que trabaja como consultor en seguridad industrial. Laura Aznar, que es responsable de planificación y proyectos tecnológicos de una empresa del sector energético. Y, por último, Julián Mendoza, que es director de calidad, seguridad y RSE de la empresa GEDES. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar primero por presentaros el máster. Este máster y también un poco explicaros en qué consiste la seguridad. La seguridad industrial es una disciplina que está encargada de la prevención y limitación de los riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medioambiente. También está vinculada al funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y equipos, así como la producción, uso y consumo de los productos industriales. Y, aunque por su nombre, seguridad industrial, parece que podría estar vinculada únicamente al ámbito de la industria, lo cierto es que la seguridad industrial nos la podemos encontrar en distintos entornos profesionales y que incluso en el ámbito doméstico. Con lo cual, pues es una formación que es muy interesante recibir. La aplicación práctica, pues implica un adecuado diseño, ejecución, mantenimiento y control de las instalaciones, que puede suponer un riesgo para las personas y el medioambiente y, por tanto, está totalmente vinculada a la profesión de la ingeniería. Y, aunque por sus características no se recibía formación específica a nivel universitario sobre esta disciplina, hay un ruido, perdonad, pero algo se oye aquí, disculpad que, a ver, oigo como un micro que está abierto, que no sé si es Julián, que se oye, perdonad, pero es que si no, se oye como un ruido de fondo y si no, no se escucha bien. Bueno, lo que quería contaros es que, aunque es una actividad reservada para los ingenieros e ingenieras, no hay formación específica sobre seguridad industrial a nivel universitario. Y, hasta ahora, pues, se recibía, como os contarán posteriormente los ponentes, a través de forma transversal en distintas asignaturas o bien a través de la experiencia profesional posterior, como es la mayoría de los casos de los ponentes que participan en este webinar. Y, en los últimos años, las agencias de acreditación, tales como IBET o Ingenieros de Australia, han establecido como requisito la importancia de la formación en seguridad en los estudios de ingeniería. Este máster se creó en el año 2023, hemos cursado la primera promoción ahora, estamos finalizando el curso. Está dirigido a titulados en ingeniería de la rama industrial, ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicación, industrial, química, de organización, de la navegación, de los materiales e ingeniería del medio natural. Y el perfil profesional pretende crear expertos que sean capaces de diseñar, supervisar, analizar instalaciones, equipos y productos, garantizando tanto la seguridad de los mismos como el cumplimiento de los requisitos legales y de documentación que establece la administración. Los egresados de este máster pueden desarrollar su actividad en empresas de procesos, también en consultorías e ingenierías y en empresas dedicadas a la verificación, inspección y mantenimiento de instalaciones y también en la administración pública. Como características que destacan de este máster respecto de otros másters que están ofertados en la UPV, es decir, que es el único máster universitario oficial en esta disciplina en España y que la docencia es impartida al 50% entre profesores y profesoras de la UPV y empresas, asociaciones y colegios profesionales. Las entidades colaboradoras son DECRA, ASEIBAL, ENAGAS, AIROCA, Integra Ingeniería, GEDES, COGITI, que es el Colegio de Ingenieros Técnicos, SAGAS, el Colegio de Ingenieros Industriales, ARCELOR-MITAL, DNV, MACEL Asistencia Técnica, GESCON y GEDITEC. Además de otros profesionales que colaboran con el máster con una amplia experiencia profesional pero que actúan de manera individual. La UPV además ha sido premiada en el año 2023 con el Premio a la Iniciativa Innovadora en Seguridad y Calidad Industrial en la tercera edición de los Premios en Seguridad Industrial que otorga la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo por la creación de este máster. Y por contar un poco más el contexto, en este curso 23-24 que ya está finalizando, el perfil del alumnado que hemos tenido es el 100% estudiantes de Ingeniería de la Rama Industrial, en concreto electrónicos, mecánicos, civiles, industriales y químicos, el 50% de procedencia fuera de la Unión Europea, el 30% de los estudiantes que hemos tenido este año son profesionales de la Seguridad Industrial con entre 2 y 20 años de experiencia y el 38% de alumnado ha compatibilizado el cursar el máster con su actividad profesional que ya llevaba años desempeñando. Además es un máster con una aplicación eminentemente práctica, lo que se viene acompañando con distintas visitas de campo. En esta primera edición hemos realizado 11 visitas de campo a empresas de distintos sectores, del sector químico, de mantenimiento alimentario, energético, del ciclo del agua, metal mecánico, de la parte de extinción de incendios y locales de concurrencia pública. Y en la actualidad el 80% del alumnado está trabajando o realizando prácticas en empresas, en actividades que están vinculadas a la seguridad industrial. Respecto a lo que son los contenidos y la estructura del máster, es el máster, otra de las características que tiene es que tiene un año de duración, lo que supone 60 créditos ECTS. Es un curso académico que se iniciará el próximo septiembre y está estructurado en un módulo obligatorio, que son 39 créditos, un módulo optativo de 9 créditos y un trabajo fin de máster que constituyen 12 créditos. Las materias que incluyen cada uno de estos módulos, el módulo obligatorio incluye seguridad de procesos, seguridad industrial de equipos, instalaciones, productos y servicios y una materia sobre gestión y sostenibilidad de la seguridad industrial. El módulo optativo está enfocado a la aplicación profesional de la seguridad industrial y como luego os comentarán más adelante, es eminentemente práctico a través de la realización de proyectos. Y por último, el trabajo fin de máster que es la parte final de los estudios en las cuales el estudiante muestra los conocimientos adquiridos presentando un trabajo en los que los aplica y los defiende delante de un tribunal. En cuanto a lo que son la materia de seguridad de procesos, tiene tres asignaturas, que es la ingeniería de procesos industriales, la identificación de riesgos y modelización de escenarios accidentales y el análisis cuantitativo de riesgos. Y el objeto fundamental de esta materia es entender el funcionamiento de los procesos, su comportamiento, el control, los materiales que intervienen y la representación de los elementos del proceso para posteriormente aplicar técnicas que permitan la identificación de los riesgos, así como la construcción de modelos de accidentes que permitan simular en caso de fallo las consecuencias que tendrían y permitan evaluar el riesgo global de las instalaciones. En cuanto a la materia de seguridad industrial, de equipos, instalaciones, productos y servicios, fundamentalmente está orientada a dar a conocer al alumnado los distintos reglamentos y reales decretos de las principales instalaciones que están afectadas por la seguridad industrial y después aplicación de técnicas para protección y control del riesgo, así como técnicas para prevenirlo, tanto desde el punto de vista del mantenimiento como de las inspecciones. Y el tercer bloque de materia dentro de este módulo obligatorio es el de gestión y sostenibilidad de la seguridad industrial, en el que, por un lado, se pretende enseñar a los alumnos los agentes principales que conforman la seguridad industrial y también cómo se gestionan las instalaciones a nivel de documentación y seguros y, por otra parte, encuadrar esa seguridad industrial junto con la sostenibilidad, la calidad y la prevención de riesgos laborales, que no es un ítem aislado dentro de las empresas, sino que muchas veces está vinculado a otros departamentos y a otras materias como puede ser la sostenibilidad. En el caso del módulo optativo, la materia es la aplicación profesional de la seguridad industrial, incluidos asignaturas, practicum 1 y practicum 2, que son eminentemente prácticas y que tienen como hilo conductor la realización de distintos proyectos, así como recibir formación complementaria en seminarios, como luego os contarán los profesores que están presentes hoy aquí, y también comentar que este módulo optativo puede ser sustituido por la realización de prácticas en empresa de tipo curricular, aunque mi recomendación como directora académica es que no se pierda esa oportunidad de contar con profesionales de empresa para desarrollar los proyectos de tipo práctico y, si estáis interesados en realizar prácticas en empresas, que las realicéis de forma extracurricular, al margen de lo que son estas asignaturas. Y ya, por último, el trabajo fin de máster, que, como ya he dicho, es la conclusión de los estudios del Máster de Seguridad Industrial. Estas serían las asignaturas que os he comentado distribuidas a lo largo del curso. El cuatrimestre A tiene seis asignaturas y el cuatrimestre B tiene dos asignaturas obligatorias, dos asignaturas optativas y el trabajo final de máster, lo cual supone una distribución de 30 créditos de asignaturas en el primer cuatrimestre y 30 en el segundo cuatrimestre. Comentar también que los horarios del máster están disponibles a través de la página web de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, que es donde se imparte este máster, y que, fundamentalmente, el horario es de 3 a 8, de lunes a jueves, en el primer cuatrimestre, y de 3 a 6 o 6 y media, de lunes a jueves, en el segundo cuatrimestre. Y ya por mi parte, en cuanto a lo que es la presentación del máster, estaría todo dicho, y voy a dar paso a la presentación de los distintos ponentes que nos acompañan hoy, para que os cuenten un poco más su experiencia en cuanto a lo que es el trabajo que desempeñan y también el enfoque o su participación en las asignaturas que intervienen. Empezaremos, en primer lugar, por la materia de seguridad de procesos, y aquí tenemos como representantes a Arantxa Espadero, que es ingeniera de procesos de Repsol Química, que participa en la asignatura de Ingeniería de los Procesos Industriales, y, por otro lado, a Carlos Albert, que participa, es consultor de seguridad de procesos de la empresa DECRA, y que participa en la asignatura de Análisis Cuantitativo de Riesgos. Entonces, voy a dejar de compartir, Arantxa, si quieres comentar. Hola. Te doy paso. Buenas tardes. Pues bueno, yo soy Arantxa Espadero, yo trabajo en un complejo petroquímico en unas plantas de producción de colímeros, utilizando parte de las corrientes de la refinería para producir bolita, bueno, plástico, granza, que luego se utilizan transformadores para producir envases. Entonces, toda mi experiencia laboral en el Departamento de Ingeniería de Procesos se focaliza en, bueno, pues encontrar los parámetros en los que se pueden optimizar los procesos químicos y también en diseñar nuevas instalaciones para, bueno, para gestionar modificaciones o nuevos productos que se tengan que incluir, ¿no? Entonces, dentro del diseño de las nuevas instalaciones está muy importante el diseño desde el punto de vista de seguridad industrial, el diseño de enclavamientos, el diseño de válvulas de seguridad, de válvulas de todo o nada, de drenajes, bueno, pues todas las cosas que una instalación necesita que se tengan en cuenta, ¿no? Y aparte de aplicar todos los códigos, las normativas, los APIs, bueno, todo lo que te ayuda a diseñar las instalaciones. Y dentro del máster de seguridad industrial yo imparto una parte de la asignatura de ingeniería de procesos, que es un poco una nivelación, una presentación de lo que serían los diagramas de proceso e instrumentos, ¿no? En inglés el P&ID, Process and Instrumentation Diagrams. Entonces, estos diagramas recogen toda la información desde el punto de vista de equipos, de tuberías, de instrumentación, de enclavamientos, de ubicación, que, bueno, que al final representa lo que es una planta industrial, ¿no? Entonces, esto es una cosa que no es muy... o no está muy extendido, que esto se dé como formación, es una cosa que te encuentras cuando llegas allí, que aquí está todo pero nadie lo sabe interpretar, ¿no? Entonces, esta parte de la asignatura intenta eso, aprender a elaborar y interpretar correctamente estos diagramas, que al final tienen mucha información que es muy relevante y que ayuda a tomar decisiones rápidas, a, bueno, pues a ser capaz de ver todo lo que tienes en un vistazo, ¿no? Entonces, bueno, pues la asignatura se explica cada una de las partes de estos diagramas y luego se van haciendo ejercicios que también apoyan estas explicaciones, luego hay un proyecto, un proyecto final o un ejercicio final de elaboración de un diagrama de procesos e instrumentos. Muy bien. Muchísimas gracias, Arantxa. También comentar que esta asignatura, tanto el PID que se desarrolla, después se le hace la parte de ACR, el análisis cuantitativo de riesgos, justamente ese proceso, por lo cual hay también coordinación tanto en... o sea, las actividades que se hacen en la asignatura después se pueden profundizar más en otras porque los ejemplos están coordinados. Y, bueno, pues gracias, Arantxa. Doy paso a Carlos. Vale, bueno, pues gracias, Bea. Y, bueno, como me ha comentado Bea, mi nombre es Carlos y, en mi caso, pues bueno, soy ingeniero químico y trabajo como consultor de seguridad de procesos en DECRA, ¿vale? Entonces, bueno, la consultoría de seguridad de procesos está muy relacionada también con todo lo que es este máster, ¿no? Porque es verdad que luego en la vida real, pues como ha dicho Bea, no es algo que se dé previamente, ¿no? O que se encuentre en las carreras, ¿no? Entonces, pues en el mi día a día un poco lo que hacemos como consultoría de seguridad de procesos, pues bueno, visitamos todo tipo de plantas y de estudio industrial, químicas, zonas céuticas, alimentarias, etcétera, e intentamos poner el foco en diferentes tipos de estudios o de proyectos para asegurarnos, ¿no?, que las instalaciones, pues cumplen con una serie de requisitos a nivel de seguridad y, pues, que el proceso, ¿no?, pues se desarrolla de manera segura, ¿no? De todos estos estudios, pues uno de ellos es el ACR, ¿no?, que sería la asignatura en la cual nosotros colaboramos. Básicamente, nuestra asignatura lo que pretendemos es, pues, identificar unos peligros para luego tener claras, ¿no?, y desarrollar las consecuencias, las peores consecuencias que puedan darse en esa planta y todo esto lo juntamos con una serie de valores de frecuencia y probabilidad para conseguir estipular el riesgo que hay de una instalación, ¿no? O sea, al final nosotros en esta asignatura lo que vamos a aprender es a establecer un riesgo, conocidas unas consecuencias y conocidos también con unos valores de frecuencia y de probabilidad para saber cada cuánto puede ocurrir esto, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esta primera parte teórica, en la asignatura una cosa que, bueno, que me gusta destacar mucho es que hay una gran parte práctica, ¿no? O sea, se trabaja con dos software que son ampliamente utilizados en la industria, ¿no? Y son dos software de simulación de consecuencias y luego también de análisis de riesgo, ¿no? Entonces, trabajaremos, pues, por un lado con software de Hexcon que es FX y Risk Cures y también con software de DNV que sería el FAS y el Safety, ¿no? Entonces, bueno, pues, asignatura que, como digo, va a estar muy enfocada en analizar el riesgo luego a interpretarlo pero también hay una parte de simulación de casos que son reales que, como ha dicho Bea, estarán hilados también con esos diagramas, ¿no? Con los PNIDs que ha explicado antes Arantxa y que, bueno, partiremos de ese diagrama para luego, pues, poder simular accidentes como, pues, explosiones, incendios, dardos de fuego, ¿no? Un sinfín de cosas para saber realmente el riesgo de que eso reproduzca y de que pueda haber afección a personas principalmente de esos accidentes. Muy bien, gracias, Carlos, también por tu intervención y, bueno, podemos pasar al siguiente bloque que sería la parte de la materia de seguridad industrial de equipos, instalaciones, productos y servicios en el cual, pues, hay tres asignaturas y tenemos representantes de las tres. Tenemos la de seguridad industrial en equipos e instalaciones industriales. Tenemos como representante a Miguel Arnal que es catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Nucleares y es director del Instituto de Seguridad Industrial Radiofísica y Medio Ambiental. Miguel, si quieres dejo de compartir y puedes intervenir. Hola, buenas tardes. Pues, gracias, Bea. La asignatura nuestra pues abarca distintos aspectos como son el tema de ATEX donde participa también Carlos Albert, equipos a presión que también participa EMA de aquí de la Universidad Politécnica, en seguridad de máquinas intervengo yo, en almacenamiento de productos químicos María Jesús Muñoz y carga y descarga de materias peligrosas que la realiza Núria Cosido. Todas estas, digamos, partes de la asignatura, las englobamos dentro de un proceso industrial que sería el caso de la esterificación de acetato de etilo donde existe una instalación diseñada a tal efecto intervienen todas las cuestiones técnicas que englobarían la asignatura. Es decir, tenemos recipientes a presión, tenemos carga y descarga de materia peligrosa, tenemos almacenamiento de productos químicos, zonas ATEX y todo ello pues de alguna manera pues invita un poco al trabajo en grupo del alumno para conseguir hacer una memoria que recoja todas estas digamos características de la asignatura y a poco más, ya es cuestión de verlo, se ve lo que sería la normativa más importante a nivel de legislación nacional e internacional y a nivel europeo como directivas y reales decretos que son de aplicación. Y nada, muchas gracias, Bea. Gracias, Miguel. Doy paso ahora a Jorge. Jorge es profesor responsable de la asignatura de protección y control de riesgo. Entonces, Jorge, cuando quieras. La silencia. Ahora, ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, pero nada, simplemente presentarme, Jorge García Serra. Yo soy, muy buenas tardes, yo soy responsable de esta asignatura de protección y control de riesgo. Bueno, en la asignatura tratamos varios temas relacionados con, básicamente, con la reglamentación básica que hay de seguridad industrial o como parte de la reglamentación de seguridad industrial porque la seguridad industrial está muy reglamentada a nivel, digamos, reglamentos o disposiciones, digamos, de obligado cumplimiento en todas las industrias y es prácticamente imposible en una sola asignatura poder ver absolutamente todo. En esta vemos una parte de la reglamentación relacionada con seguridad industrial. Básicamente, una primera parte que está relacionada con todo el tema de protección contra incendios, tanto los reglamentos de seguridad industrial en, digamos, general, toda la reglamentación general como la reglamentación específica para industrias. ¿Vale? Ahora mismo, precisamente, está ahora mismo cociéndose la posible reunificación de la reglamentación de seguridad industrial contra incendios para industrias y para otro tipo de establecimientos. ¿Vale? Bueno, tras esta primera parte donde vemos cuestiones relativas a edificios, a construcción, vías de evacuación, etcétera, etcétera, resistencia al fuego, después hay una parte de extinción de incendios donde, pues hacemos, aparte de ver todos los sistemas de extinción, hacemos alguna práctica de cálculo sencillo de sistemas de extinción, tenemos la colaboración de un oficial del Parque de Bomberos de Valencia donde podemos hacer alguna visita para visitar tanto las instalaciones de la Universidad de Politécnica Valencia de extinción de incendios como de alguna industria o centro comercial digamos cercano a la universidad. Esta sería un poco la primera parte. Hay otra parte de una introducción a los planes de emergencia de autoprotección que tiene mucho de ver también con los sistemas de extinción de incendios y pasaríamos ya a las otras dos partes básicas de la asignatura. La reglamentación relativa a sistemas eléctricos, a lo que es el reglamento eléctrico con detención y a la protección de las personas contra contactos directos e indirectos, todo el tema eléctrico y por último a los sistemas integrados de seguridad que se llama SIS con sus siglas en inglés y en castellano también Sistemas Integrados de Seguridad formados por los diferentes SIS o SIL los factores digamos las pequeñas funciones de seguridad automatización de la seguridad desde el punto de vista de cualquier aspecto que pueda tener que ver con la seguridad automatizar y sensorizar el fenómeno que pueda producirse el reconocimiento de que es lo que se ha producido e incluso la manera de eliminar ese riesgo se puede producir en un momento dado porque un factor determinado se sale de cómo tiene que estar funcionando básicamente eso es lo que hemos visto hasta ahora hemos introducido a partir del curso que viene vamos a introducir un pequeño módulo también de reglamentación relativa a gases lo que es después hay alguna otra asignatura donde se desarrolla un poco más por personal de Naturgy la reglamentación que hay respecto de sistemas de gases combustibles es un poco una novedad un cambio un pequeño cambio respecto a lo que había el año pasado ya que era un tema que se tocaba muy de pasada solo en alguna asignatura algún práctico en algún ejemplo pues vamos a dar una introducción teórica para que después una parte del ejemplo el desarrollo digamos del ejemplo de cálculo de ejemplo de implantación pues sea más más fácil de llevar por mi parte nada más si muy bien gracias Jorge no no yo creo que ha quedado quedado claro todas las partes de la asignatura y dentro de esta materia quedaría la asignatura de prevención del riesgo mantenimiento predictivo preventivo de inspecciones y tenemos a Ana Menardez con nosotros que es la directora de calidad de IROCA asistencia e inspección reglamentaria hola Ana buenas tardes hola buenas tardes bien pues en esta primera edición del máster como ha dicho Bea dentro de la asignatura prevención del riesgo mantenimiento preventivo predictivo inspecciones yo he dado la parte de inspecciones y esta asignatura pues también se va a impartir como veis el año que viene en el segundo cuatrimestre porque nos preguntamos todos eso porque es importante la seguridad industrial y por consiguiente porque tener una asignatura de mantenimiento y de inspecciones porque simplemente la seguridad industrial está presente en todo no solamente ni en industrias ni en grandes instalaciones la seguridad industrial está presente en nuestro día a día y esto que nos permite pues vivir tranquilos y que nuestras instalaciones y nuestro entorno sea seguro no voy a centrarme ahora ni en hablaros de reglamentos de aplicación que evidentemente son la base reglada de las inspecciones reglamentarias sino que os voy a trasladar esta asignatura al ámbito laboral a la aplicación práctica de la asignatura de son numerosos los agentes que intervienen tanto en la parte de mantenimiento como en la parte de inspecciones por tanto el muy amplio el abanico de salidas profesionales que ofrece el conocimiento de esta asignatura pues entre muchos que os podía yo mencionar pues las empresas de mantenimiento las ingenierías los organismos de control la dirección general de industria la entidad nacional de acreditación muchísimos son los agentes que intervienen dentro de esta asignatura voy a explicar un poquito más lo que es la figura del organismo de control o una entidad de inspección si cito textualmente lo que dice la conocida ley de industria dice que es una entidad de inspección es un ente tanto con personalidad jurídica o física que realiza en el ámbito reglamentario en la materia de seguridad industrial actividades de certificación ensayo inspección como habéis escuchado nombra ambas palabras o ambos términos jurídica y física es decir que ya desde hace muchos años una persona física puede actuar como un organismo de control sin necesidad de tener toda la infraestructura necesaria de una gran empresa ¿cuál sería la función del inspector? la de realizar la satisfacción del cumplimiento de los requisitos definidos en todos los reglamentos o en los distintos reglamentos de seguridad industrial esta comprobación e inspección se lleva a cabo mediante la revisión de documentación como pueden ser proyectos finales de obra una inspección in situ usando los medios y los equipos necesarios una elaboración de un acta o un informe y una tramitación de acuerdo a las exigencias en cada caso de cada comunidad autónoma evidentemente pues todo esto está procedimentado en cada entidad y siguiendo una norma que en esta asignatura se conoce ampliamente la 17.020 quizás os preguntaréis cuál puede ser el perfil profesional del inspector pues aparte de su titulación y la formación interna que debe recibir de la empresa y de la experiencia que adquiera durante su formación pues debe tener los datos de la inspección que va a realizar y los riesgos inherentes a su actividad amplio con muchísimos más matices pero creo que con esto os podéis hacer una idea de cómo enfocar el perfil profesional que debe que al que os podéis dedicar transcursar el máster lo que quiero es que tengáis en cuenta la gran demanda laboral ya que no solamente se realizan inspecciones iniciales sino que también se realizan inspecciones periódicas pues cada equis tiempo dependiendo del ítem que inspeccionemos y recordad que está sujeto a sanción en no en no realizarlas por tanto sin fin de instalaciones pues hay un sin fin de oportunidades laborales yo con todo esto espero haberos ayudado y acercaros un poquito a lo que es la realidad laboral del campo de aplicación de la asignatura de mantenimiento de inspecciones sí Ana muchísimas gracias yo creo que ha quedado muy claro gracias por el resumen y también vincularlo a la posible aplicación profesional porque creo que esa información les puede ser de mucha ayuda a los alumnos que están asistiendo hoy bueno pues pasamos ahora a la materia de gestión y sostenibilidad de la seguridad industrial ahí como os he comentado hay dos asignaturas una que es la de gestión y organización de la seguridad industrial tenemos a uno de los profesores que participa en ella es Juan Luis Bais que trabaja de consultor en seguridad industrial y es gerente de la empresa Integra Ingeniería entonces Juan Luis cuando quieras gracias por participar hola Bea buenas tardes hola a todos pues como os ha comentado Bea yo trabajo en la empresa Integra Ingeniería es una ingeniería con dos áreas un área en la que nos dedicamos a hacer proyectos proyectos industriales proyectos de instalaciones de todo aquello que como os han comentado otros profesores requiere un proyecto para su diseño para su ejecución y para su legalización hablamos de proyectos de instalaciones contra incendios o proyectos de instalaciones eléctricas o de suelo industrial contra incendios la otra área en la que estoy yo también como responsable se centra en todo lo que tiene que ver con seguridad industrial de productos ahí damos asistencia técnica a fabricantes de todo aquello en lo que existe una directiva europea que exige el mercado C de ese producto actuamos de alguna manera de oficina técnica para darle esa asistencia a identificar qué normativa aplica a esos productos y cómo esa normativa debe aplicarse al diseño de ese producto y para que ese producto al final pueda salir al mercado con un mercado C hablamos de directivas como la directiva de máquinas que ha comentado un otro profesor antes o la directiva de aparatos a elevación o de aparatos a presión hay un sinfín de directivas que en el mundo de la seguridad industrial nos van a exigir el mercado C de distintos productos y equipos y bueno pues en ese campo es donde desarrollamos nosotros la actividad yo participo en el máster en esta asignatura que ha comentado Bea en la asignatura de gestión y organización de la seguridad industrial y lo que vemos ahí es un poco la guinda a otras asignaturas del máster en el sentido de muy bien cuando yo ya tengo una instalación que se ha ejecutado se ha diseñado de acuerdo a unos reglamentos qué tengo que hacer para gestionar esa seguridad industrial dentro de la empresa qué tengo que hacer para legalizar esa instalación o ese producto en mi empresa bueno pues en la asignatura vamos a ver un recorrido de los distintos registros en los que yo tengo que dar de alta mi instalación qué documentación tengo que gestionar aparte de un proyecto aparte de un certificado final de obra aparte de una declaración de conformidad de unos productos y toda esa documentación cómo la tengo que gestionar que archivar que controlar para que mi instalación o mi producto pues esté cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios a lo largo de la vida útil de esa instalación o de ese producto ahí se incluyen también como estaba comentando Ana ahora pues todo lo que tiene que ver con organismos de control y con certificados con actas de inspección que aportan los organismos de control como seguimiento como mantenimiento periódico de esas instalaciones y bueno pues un poco ese es el contenido que vemos en esta asignatura en la que intentamos también darle una visión práctica con ejercicios de instalaciones reales o de producto real ver un poco qué documentación se tiene que generar y qué gestionar Muy bien Juan Luis yo creo que ha quedado claro el enfoque de la asignatura y su aplicación y pasamos ahora a la asignatura de gestión integrada y sostenible de los procesos industriales y tenemos a su profesora responsable también con nosotros que es Teresa Montañez profesora titular del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear Tene cuando quieras Bien pues buenas tardes a todos como bien ha dicho Bea pues soy profesora del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear y llevo trabajando muchos años en temas relacionados con lo que serían aspectos ambientales en toda actividad en especial en actividades industriales todas llevan asociadas una serie de aspectos ambientales que hay que tener en cuenta desde este punto teniendo en cuenta esto pues lo que queremos en esta asignatura es que aquellos que formamos que van a ser expertos en seguridad industrial pues tengan en cuenta este aspecto de la sostenibilidad y que lo incluyan pues en todas las decisiones y actuaciones que lleven a cabo en este sentido en la asignatura pues en principio lo que intentamos desarrollar es toda la documentación que vendría asociada pues por ejemplo antes de la puesta en marcha de una instalación pues hay que analizar todos los impactos ambientales derivados de la misma y entonces pues veremos o en la asignatura lo que vemos son ejemplos de cómo llevar a cabo esa evolución de dichos aspectos ambientales de esos impactos ambientales mejor dicho una vez puesta en marcha la instalación cuando ya está en funcionamiento entonces toda empresa pues puede dar un paso más allá e intentar mejorar sus actividades desde el punto de vista medioambiental de forma que pues puede implantar un sistema de gestión ambiental que le permitirá pues avanzar en temas de prevención relacionado pues con toda la serie de aspectos ambientales que lleva asociados como sería la producción de residuos la producción de emisiones a la atmósfera producción de aguas residuales etcétera entonces lo que se pretende al final con la asignatura es que los expertos en seguridad tengan una idea de cuál es la documentación que hay que desarrollar para poder solicitar finalmente pues una certificación como es la correspondiente a la norma ISO 14001 o como sería la correspondiente al reglamento europeo EMAX por lo tanto lo que se pretende en la asignatura es que tenga un carácter eminentemente práctico de forma que se va a desarrollar una serie de trabajos que incluyan pues parte de esta documentación que estoy comentando que sería necesaria por último para finalizar con la asignatura pues se va a utilizar o se va a poner en práctica una herramienta disponible en la página web del ministerio de medio ambiente donde mejor dicho que permite llevar a cabo un análisis de los riesgos medioambientales de una determinada actividad de forma que se prevean posibles accidentes con consecuencias medioambientales y esta herramienta finalmente lo que permite es calcular cuál sería el importe de la garantía financiera que habría que contratar para poner solución a esas consecuencias medioambientales que podría tener un accidente como es una explosión un incendio etcétera en principio repito que lo que se pretende con la asignatura es que el alumno pues se familiarice con toda esta documentación que sepa identificar los aspectos ambientales y que finalmente sea capaz de calcular ese riesgo medioambiental asociado a un posible accidente y obtener esa garantía financiera que debería contratar creo ha quedado muy claro sí ha quedado muy claro y siempre el objeto fundamental de esa asignatura pues efectivamente que se vea que la seguridad industrial no es una isla dentro de lo que es la industria sino que está vinculada a otros departamentos como puede ser la prevención el tema de calidad el tema de sostenibilidad y medioambiente y que el análisis de riesgo medioambiental también es fundamental para evaluar el riesgo y hacer que el proceso en sí sea seguro gracias Tere pasamos ahora a la materia de aplicación profesional de la seguridad industrial aquí se imparten como os he dicho dos asignaturas que son la de practicum 1 y practicum 2 tenemos a Laura Aznar que es responsable de planificación y proyectos tecnológicos de una empresa del sector energético ella participa impartiendo gran parte de la asignatura de practicum 1 y bueno pues Laura bienvenida y si quieres enfocar un poco vale sí 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 pues nada os comento bueno yo comparto la asignatura con mi compañero Alejandro Martínez que hoy está ausente Alejandro Martínez es responsable de mantenimiento mecánico en este caso trabajamos una empresa energética trabajamos aquí desde hace pues más o menos 20 años yo empecé empecé bueno en otro sector en el mismo sector pero con otro puesto y llevo aproximadamente unos 12 años como responsable de medio ambiente y de servicio químico con lo cual pues bueno tanto él como yo tenemos amplios conocimientos en todo lo que está aplicado en este caso pues al al máster de seguridad industrial actualmente dirijo el departamento de planificación de proyectos tecnológicos con lo cual pues sigo muy conectada a todo ello bueno pues haciendo un breve resumen de lo que es nuestra compañía pues trabajamos con procedimientos internos para cada trabajo con instrucciones técnicas de seguridad cada una de ellas está muy adaptada a la especificidad del trabajo que tenemos que realizar contamos también pues con altos estándares de seguridad de máquinas de procesos de instalaciones por lo cual pues disponemos un alto conocimiento de todo aquello que tenemos que aplicar y vigilar en una instalación industrial de esta envergadura ¿cuál va a ser nuestro objetivo de aprendizaje mediante el desarrollo de esta asignatura? pues básicamente es que los alumnos seáis capaces de diseñar una instalación en su totalidad teniendo en cuenta todos los conocimientos que habéis adquirido en el primer patrimestre y para ello pues tendréis que partir de identificando los correspondientes también administrativos tanto desde el inicio hasta definir los pasos básicos que tenemos que aplicar en el diseño puesta en marcha y explotación es bastante extenso pero bueno es una práctica muy 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 recomendable como decía como decía Beatriz ¿en qué va a consistir esto? pues lo que haremos es que elaboraremos una memoria técnica sobre el diseño de instalaciones industriales en las que aplicaremos pues toda la normativa y toda la legislación que actualmente está vigente de tal forma que se puedan poner en práctica los conocimientos que habéis adquirido previamente en nuestro caso nosotros lo que vamos a hacer es dividir nuestra asignatura en dos partes una primera que va a ser meramente de diseño de instalaciones en la que os vamos a plantear escenarios totalmente reales no van a ser escenarios inventados son escenarios que conocemos y que existen y en estos escenarios lo que se van a hacer es definir los PINIDIS que ya habréis visto en este caso con Arantxa en el primer cuatrimestre también tendréis que identificar qué legislación es la que aplica y extraer de esta legislación todos aquellos artículos que sean aplicables a mi instalación también tendréis que definir qué procedimiento de puesta en marcha se precisa en la instalación para poder legalizarla y ya os adelanto que bueno pues que aparte de contar con sustancias que pueden generar atmósferas explosivas también vamos a contar con productos químicos con lo cual habrá que establecer información de las fitas de seguridad habrá que saber buscarlas habrá que establecer compatibilidades entre productos químicos digamos que es bastante bastante completo abarcamos mucho y con respecto a la segunda parte aquí lo que haremos es que ya partiendo de este diseño de la instalación inicial vamos a definir cuatro documentos unos planes de mantenimiento un plan de autoprotección un documento de protección contra explosiones y un análisis de riesgos medioambiental ¿cómo lo vamos a definir? pues en el caso del plan de mantenimiento tendréis que identificar cuáles van a ser las tareas de mantenimiento preventivo las tareas de mantenimiento técnico legal junto con las periodicidades todo esto lógicamente está yendo lo de la legislación que habréis visto previamente después en el caso del documento de protección contra explosiones habrá que hacer un documento muy 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 sencillo pero también contaréis con conocimiento inicial para poder hacer este pequeño documento en el caso del plan de autoprotección haremos un pequeño seminario en el cual se explicarán todos los puntos que vienen en el real decreto correspondiente y os estableceremos pues una serie de casos para que a partir de aquí podáis elaborar los escenarios correspondientes y podáis identificar todos los puntos que tiene un PAO y por último con respecto al análisis de riesgos medioambiental en ningún caso vamos a hacer un análisis de riesgo completo porque para eso está la asignatura de Teresa pero se va a dar un caso y a partir de aquí pues habrá que definir pues un diseño de la instalación una caracterización del entorno y una identificación de peligros con lo cual pues nada os animamos a que a que cojáis esta asignatura y a que disfrutéis de ella porque la verdad es que es una asignatura que es muy completa así que nada voy a dividir con mi parte y ya estaría gracias gracias Laura sí la verdad es que es semineventemente práctica y aplica conocimientos tanto de los adquiridos en el primer cuatrimestre como los que se van desarrollando en paralelo en las asignaturas obligatorias del segundo cuatrimestre también comentar que dentro de la asignatura hay luego se plantea también hacer un trabajo académico más sencillo para aplicación de reglamentación de un local de pública concurrencia y que se finaliza la asignatura con un seminario de ciberseguridad que imparte la empresa DECRA y con esto pues sería el practicum 1 y pasaríamos al practicum 2 que en este caso tenemos como representante del profesorado a Julián Mendoza que es director de calidad, seguridad y RSE de la empresa GEDES Julián cuando quieras hola que tal gracias Beatriz gracias a todos por asistir bueno la asignatura de practicum 2 como ha dicho Beatriz y también como ha comentado Laura es una asignatura eminentemente práctica vale y tiene tres partes que impartimos tres profesores diferentes hay una parte relacionada con la gestión de emergencias es decir en caso de accidente forma de actuación también planes de autoprotección bueno todo relacionado con emergencias existe una segunda parte que es metodología de análisis e investigación de accidentes es decir si llega a suceder el accidente pues metodologías de análisis creo que ahí se hacen análisis prácticos de accidentes reales de propuestas de accidentes y luego hay una tercera parte que es una visión ligeramente diferente que es la que imparto yo que es un módulo o un seminario de factor humano y cultura de seguridad evidentemente este máster tiene un componente técnico altísimo vale pero el seminario que imparto yo es un seminario es una parte ligeramente diferente con otro enfoque que se aplica en lo que se llama sistemas sociotecnológicos complejos un sistema sociotecnológico complejo es un sistema o una una instalación una planta por ejemplo un sistema sociotecnológico complejo es una central nuclear un avión de pasajeros una planta petroquímica un hospital el quirófano de un hospital donde los estándares de seguridad son altísimos la seguridad técnica es altísima los requisitos de seguridad son muy elevados pero vemos que se siguen produciendo incidentes y la mayoría de esos incidentes están relacionados con el factor humano con el comportamiento de las personas por lo tanto mi seminario digamos va un poco enfocado no tanto a las máquinas a los procesos y a los sistemas como a las personas y al comportamiento de las personas que interaccionan con esos sistemas técnicos ¿vale? doy dos visiones diferentes una es una visión clásica alguno de vosotros habrá oído hablar de lo que es el error humano reducción del error humano esa es una visión clásica que se da el humano como fuente de error digamos y se analizan técnicas para evitar que se produzcan esos errores y luego hay una segunda parte que es la metodología safety to es una metodología mucho más avanzada en la cual digamos el ser humano ya no es la fuente del error sino la fuente del acierto ¿vale? es el enfoque totalmente contrario y bueno pues eso son las dos visiones que vemos es una asignatura digamos que da una imagen un poco diferente yo creo que es muy interesante cursarla porque es algo que no se suele ver habitualmente además bueno para el que esté aún pensando en trabajar en si se apunta al máster o no y en si da la asignatura o no solo le tengo que decir que si no da la asignatura pues no podrá realizar las prácticas con el artefacto de seguridad nuclear ¿vale? y bueno pues cada uno que se lo piense ¿vale? así que eso es lo que lo que teníamos que contar no sé si quieres añadir algo más Bea nada simplemente comentar también está perfecto solamente añadir que tanto en una asignatura como otra y también visitas de campo que complementan un poco pues lo visto desarrollado en el proyecto en el caso del practicum 1 las instalaciones que se visitan son sobre las que se ha realizado el proyecto y en el caso del practicum 2 pues es como un poco el resumen de los contenidos que se ven en esa parte de la asignatura y bueno esto era un poco el recorrido que hemos hecho en cuanto a las asignaturas las materias y algunos de los profesores que intervienen y este año pues en este webinar tenemos el lujo de poder contar con dos alumnos de la primera promoción que también pues queremos que compartan con vosotros la experiencia que han tenido en este primer curso uno de ellos es Alexander Umaña que es el delegado de curso es ingeniero mecánico procedente de Colombia y otro es Carlos de la Torre que es ingeniero electrónico de la UPV y bueno que también tienen dos perfiles un poco diferentes para que también vea es un poco representativo de pues los dos perfiles de alumnado que hemos tenido este año en clase entonces Alexander cuando quieras bienvenido gracias Beatriz buenas a todos pues contarles más allá de lo que ya han mencionado los profesores que tuve el gusto de tener en el máster más allá de los contenidos de las asignaturas más la experiencia vivida dentro del máster los conocimientos claro que son súper importantes adquiridos las amistades que se forjan ahí las oportunidades laborales que se ven durante y después del máster como es mi caso justamente ahora estoy por firmar un contrato con una compañía para trabajar en el departamento de ingeniería más específicamente con temas de seguridad formalización de APQs y este tipo de cosas sistemas contra incendios y pues nada o sea decirles a las personas que están viendo o que van a ver más adelante este webinar este video es que hay gran oportunidad laboral con esto tanto en España como en países de Latinoamérica como el mío es algo que valga sonará un poco gracioso pero se va a poner de moda más adelante porque todo va encaminado en justamente hacer la producción muchísimo más segura más allá de eso pues nada animarlos que se vengan tomen el riesgo y se apunten ahora sea para este año si ya están apuntados o para los próximos Muy bien muchísimas gracias Alexander y nada tenemos también a Carlos que es el sufridor que lleva esperando todo el rato Carlos y si lo quieras contar un poco también tu experiencia y tu perfil un poco para también animar a los alumnos que igual están recién terminados el grado y están pensando en matricularse en un máster A ver como tal es que no tengan miedo los alumnos porque tal y como ha dicho Alex en el máster lo van a pasar primero que todo muy bien y van a adquirir una gran cantidad de conocimientos yo por ejemplo sí que es verdad que el año pasado acabé la carrera de electrónica y este año justamente pues me apunté al máster porque ya llevaba un año trabajando en una consultoría y justamente pues quería adquirir más conocimientos para desempeñar mejor mi trabajo acerca del tema de seguridad industrial y ante ello pues de centrarme solamente en una serie de proyectos a pesar de ser bastante variados pues al final este máster me ha abierto los ojos y he podido gozarte una gran cantidad de casos de conocimientos y un montón de técnicas para aplicar así como diferentes tipos de instalaciones equipos situaciones que al fin y al cabo pues han sido muy beneficiosos para mí tanto bueno tanto de manera personal como profesional entonces con ello lo único que quiero decir es que que no tengáis miedo a todos los que vayan a ver el vídeo y quieran apuntarse un máster de seguridad industrial porque es el futuro al fin y al cabo de la industria es algo muy relevante y que al final si se tiene que tener en cuenta yo creo que este máster tendría que ser el ideal para aquellos que quieran por lo menos desempeñar una actividad al menos más industrial en tema de seguridad pues sí Carlos la verdad que el ejemplo de los alumnos que estáis ya habéis hecho prácticas en empresa y habéis estáis trabajando demuestra la alta demanda de este perfil profesional y que como he dicho antes se adquiría a través de la experiencia y que ahora se pueda recibir esa formación la base de esa formación a nivel universitario pues creo que es un valor añadido para las futuras generaciones que se dediquen como profesionales al tema de la seguridad industrial por nuestra parte a los asistentes pues de daros las gracias recordaros también que ahora mismo a partir del día 17 de junio se inicia la prescripción en fase 2 hasta el día 28 la prescripción se puede hacer online a través de la página web de la UPV entra y buscáis máster de seguridad industrial y hay un enlace directo a la prescripción y bueno y esperamos que este webinar pues os haya ayudado a decidiros y a despertar el interés de Luis E. Gus Anillo sobre este aspecto que muchas veces se confunde con la prevención de riesgos laborales y aunque está relacionado no tiene nada que ver y bueno sobre todo tiene un enfoque eminentemente técnico y ingenieril hay tres personas ahora mismo que están asistiendo en directo no sé si alguno quiere realizar alguna pregunta o alguna aclaración en algún aspecto dejamos algún minuto para que quieran intervenir veo que algunos sí que son alumnos del próximo curso que ya están matriculados y bueno si no hay preguntas creo que no por nuestra parte ya estaría todo dar las gracias tanto a los asistentes como a los ponentes por asistir un año más a este webinar y nada que quedamos quedo a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que pueda surgir a través del correo electrónico y nada yo creo que con esto podemos dar por finalizado el webinar muchísimas gracias a todos y nos vemos por aquí y a los futuros alumnos esperamos poder vernos por las aulas muchas gracias gracias